Hola, hola. Esta canción va dedicada para la señora Bela Rodríguez Peralta. Hoy es su cumpleaños con mucho cariño. Hasta el Estado de México, señores. Cariñito, ¿dónde te hallas con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas nomás por ti preguntando. Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas. Que de la piedad te acabas con rumbo del aguacana. Te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva Italia. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde están, ¿por qué me la están negando? Díganme que ando en Saguayo y voy pa' Ciudad de Hidalgo. Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas. Pesita, cuárez, 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 cuárez. Pesita, cuárez, 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 cuárez. Pesita, cuárez, 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 cuárez. Si saben en dónde están, ¿por qué me la están negando? Díganle que ando en Saguayo y voy a Ciudad de Hidalgo. Saludos.